Estos son los rostros, algunos con nervios y otros con mucho entusiasmo. 72 hombres y mujeres entre los 20 y 65 años de edad se graduaron de bachillerato en la modalidad flexible del Ministerio de Educación. Vieron interrumpidos sus estudios por algún motivo, problemas económicos, familiares o de violencia, pero culminaron la etapa de educación media. El año del 2017, del año pasado, pude culminarlos, ya pasé paz y todo, gracias a Dios. Y pues a muchas personas que me ayudaron también, que me apoyaron, que me motivaron a seguir adelante. Y pues este es un proceso en el que comienzo, diría yo, porque mi sueño es ir a la universidad. Un logro tan importante para mi vida, pues la edad no ha tenido sus inconvenientes. Y agradezco a mi Padre Celestial por la sabiduría y por la fuerza que me ha concedido para hacer realidad mi sueño de ser bachiller de la República de El Salvador. Durante este programa, los jóvenes estudiaron los días sábados y domingos. Y además de someterse al examen de suficiencia, estas personas superaron la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de Educación Media Paes. Y le hacemos programas especiales para que de manera acelerada, recupere el tiempo perdido y pueda reincorporarse al nivel educativo que le corresponde según la edad que tiene. La Educación Flexible es un programa de prevención de violencia que ejecutan las autoridades como parte del Plan El Salvador Seguro, en los municipios priorizados por mayor índice de violencia en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.